¿Qué es lo que tenemos pendiente próximamente que tú diriges? Cuéntame. Bueno, lo más próximo que tenemos ahora mismo a nivel particular es un concierto con el que se clausura el 30 aniversario del Coro de Ópera y el 25 aniversario de la Orquesta de Córdoba y también confluye que es el final de ciclo del director de la Orquesta de Córdoba, que además curiosamente es también el hijo del maestro López Cobos que murió recientemente y el concierto va en memoria de López Cobos, uno de los mejores directores que ha dado España de orquesta en los últimos tiempos. Y bueno, es un concierto muy ambicioso, la novena de Beethoven es una sinfonía muy compleja, tanto a nivel musical como a nivel coral y bueno, ellos estamos preparándolo, ¿no? El coro estará formado por más de 90 personas, la mayoría de ellos son profesionales de la música o estudiantes de canto y bueno, estamos trabajando en la preparación de la obra que es el 21 de junio en el Teatro de la Serquía porque como sabéis el gran teatro está en obras y se ha decidido hacerlo en el Teatro de la Serquía con una capacidad para 3.500 plazas y bueno, va a ser una noche bastante mágica por todo lo que hoy confluye, como te comento, de aniversario o de fin de ciclo del propio director y en ello estamos. La novena es una obra muy compleja, no solo por la musicalidad que Beethoven imprimía todas sus obras sino también por escena alemán, eso conlleva un extra de preparación y bueno, eso por ahí, ¿no? ¿Desde cuándo eres director de la Ópera de Córdoba? Bueno, el coro de ópera yo estuve, yo fui corista, entré en el año 2006, luego por tema de estudio y tema de formación tuve que dejarlo y me llamaron en el 2015, me llamaron para que lo dirigiera y bueno, pues este 2018 hace 3 años y a lo largo de estos 3 años pues he dirigido todo lo que el coro de ópera ha tenido, desde ópera, sinfonía, el músico coral como lo que es Satt de Mendelssohn, la ópera Carmen que se hizo el año pasado, oratorio como el Gloria de Antonio Vivaldi y bueno, Sassuela y Ópera, por supuesto, y además de un espectáculo que se hace todas las temporadas en el Palacio de Viana que se mezcla música y teatro y que esta es su sexta edición, llevamos 6 años con esto y bueno, la verdad que la actividad del coro de ópera es muy intensa por lo largo de estos años, entonces en el 2015. ¿Y qué es lo que trata de lo que es dirigir un coro? Bueno, el coro de ópera probablemente sea uno de ellos, o sea, el coro de ópera nació en el año 92, fue el primer coro profesional, nació en el Bajo Lamparo del Gran Teatro de Córdoba, era el coro titular y bueno, era el segundo coro estable de toda España, ya que el primero era el del Liceo de Barcelona, el segundo fue el coro de ópera de Córdoba, el coro titular del Gran Teatro, el primero Andalucía, este coro inauguró el Teatro de la Maestranza y bueno, a lo largo de su historia el coro de ópera ha tenido una trayectoria realmente increíble, de títulos de ópera, pues más de 50 títulos de ópera por todo, por no hablar de todos los tipos, de los mejores directores de España y de extranjeros, lo han dirigido y bueno, para mí es un orgullo porque es uno de los coros más importantes de Andalucía y bueno, verte al frente de una institución así siempre es una gran responsabilidad y por supuesto un orgullo que hayan pensado en mí y que bueno, que estén contentos y las cosas estén funcionando correctamente. Para mí Diosdugo es un paso más personal, de gratitud a ellos y también de formación y de currículum para mí. Yo que te he visto a ti, cómo te manejas de punta a cabo de la coral, ¿tú nunca te has dado por pesar, te ves cuántos kilos pierdes en cada ocasión? Bueno, como todo, obviamente también hay como toda actividad que requiera cierta pasión, sin te irte tú, incluido el deporte o cualquier disciplina, incluso laboral, ¿no? Pues sí, se pone un esfuerzo que no solo es mental, sino que también en algún momento es físico, ¿no? Yo soy muy pasional y eso lleva a que también la parte física actúe, probablemente tenga algo que ver, ¿no? No sé si el nivel de egoísmo o sencillamente el ímpetu y las ganas que pongo, pero sí, probablemente sí. Yo creo que todo en esta vida se debe hacer con pasión, todo, absolutamente todo. Y esa es la clave para mí de cualquier actividad y de la felicidad. Lo que no se hace con pasión, realmente tarde o temprano acaba terminando. Pero la pasión con todo es la clave. Tanto el que sale a actuar en un teatro como el que escribe, podríamos preguntarle lo mismo a gente de Montilla, como Juan Carlos Rubio, seguramente diría lo mismo. La pasión es la clave de todo. Y si esa pasión se pone, yo creo que el éxito de todo también, el que ve, es precisamente que pueda sentir esa pasión. O sea, cuando vemos a un director o a un actor que realmente, o a un cantante o a cualquier actividad que realmente está poniendo el alma y la pasión en eso, el que lo ve, el que lo oye, el que lo siente, esa pasión, comprende el esfuerzo y lo valora y la siente, que es el objetivo. Yo creo que el músico, el director o el actor solo es un transmisor de emociones que en este caso Beethoven sacó de su cabeza, por ejemplo, o que, como un buen miembro que se oye, Queen quería. El crear una emoción, una sensación, un sentimiento y que pudiera llegar siglos después a cualquier oyente. Incluso pasan los tiempos, las generaciones, Queen sigue siendo eterno. El Beethoven y todos los clásicos siguen siendo eternos. Yo creo que por eso, porque nosotros somos de hilo o de transmisor de esos sentimientos que salieron de la cabeza de estos genios. Desde Queen, que era un genio, como en el campo de flamenco lo pudo ser Camarón o Beethoven, que, curiosamente, aún más genio, porque la novena la compuso completamente sordo. Ya estaba completamente sordo, empezó a perderla unos años antes y, bueno, eso ya le da un plus increíble. Cómo podía escuchar en su cabeza sonidos que, en realidad, auditivamente no estaba sintiendo. Y saber que encajaban perfectamente y hacer una de las grandes obras musicales de la historia de la humanidad, como es la novena. Las grandes películas, todos tienen una banda sonora, por supuesto, con su buena orquesta, con su buen coro. Eso, o sea, no podemos dar todavía por perdido. Si todavía tenemos mucho, la música clásica tiene mucho que decir. Bueno, la música clásica, como te he comentado antes, es el origen de cualquier música, incluida la popular. Y, bueno, sí, por supuesto. Lo que pasa es que existe una cierta barrera que hay que romper. Bien, también, porque yo creo que se programa poca música clásica. Tanto en Montilla o, probablemente, en Córdoba. Vivimos tiempos convulsos, económicamente hablando, para que se pueda programar. Es una música que todavía, desgraciadamente, sigue siendo exclusiva. Y, bueno, una ópera que se programe en Córdoba, por ejemplo. Antes había una gran programación lírica en Córdoba, tanto de ópera como de Arzuela. Y, bueno, se ha ido perdiendo porque la producción de una ópera es muy costosa. Eso hace que los precios se encarezcan. Y el acceso a un precio de una entrada de 60, 70 euros, haga que se limite el precio. Perdón, el número de personas que pueden acceder. Eso debe cambiar. Debe, digamos, las instituciones deben apostar. La Orquesta de Córdoba es cierto que tiene una programación de abono en la que cualquier persona puede acceder. Pero es cierto que sigue siendo, sigue siendo quizás demasiado, un precio demasiado elevado para que pudiera acceder. Yo creo que es un campo en el que se sigue o se debe avanzar. La música popular, por supuesto, tiene su cabida. Y, claro, es mucho más cercana a los jóvenes, probablemente, porque es de un acceso rápido. Con cualquier aparato o cualquier vídeo que se pueda generar, se puede acceder a ella. Y la música folclórica, pues, prácticamente igual. Pero yo creo que la música clásica debe crecer, debe programarse más y se debe perder ese miedo a no entender. Es cierto que hay autores de clásica que es como todo, en el cine o como cualquier disciplina artística. Probablemente, para acceder al conocimiento de la cultura o del cine o de la propia música, pues, a lo mejor no me puedo ir a autores contemporáneos, no me puedo ir a un Bach. Porque, a lo mejor, sí requiere ciertos conocimientos musicales para valorar o para apreciar, bueno, lo que ahí se está oyendo, ¿no? Pero existen compositores de música clásica que hicieron de su música, por circunstancias de la época y por circunstancias sociales de la época y del estilo de su, por ejemplo, Mozart, una música muy cercana. Mozart es una música que a los niños le apasiona, le encanta, ¿no? Entonces, ¿por qué no acceder a través de ahí? Y hay literatura sobre música clásica, hay guías didácticas, hay conceptos didácticos para poco a poco ir avanzando. Y acceder a músico, a compositores un poco más complejos, ¿no? Porque la música, como todo, se disfruta mucho más si se comprende, si se comprenden ciertos motivos de por qué esto está aquí, de por qué, en fin, un poco el análisis de una obra, ¿no? La música popular es más simple en ese sentido, ¿no? Se basa un poco en la estructura estrofa-estribillo, estrofa-estribillo, y es más fácil de comprender y es más básica, ¿no? Pero la clásica, con un poco de interés, un poco de formación personal, que eso con cualquier libro, con cualquier guía didáctica, se comprende mucho más. Y si se abre un poco ese camino, bueno, cualquier compositor de música clásica puede ser mucho más disfrutable, ¿no? Si, por decirlo de alguna forma. Y con tanta riqueza musical que hay aquí en la zona, en concreto en Montilla, ¿tú crees que haría falta más apoyo institucional? Bueno, realmente el apoyo institucional está, ¿no? Yo creo que fruto de ello es la numerosa, las numerosas cosas que se hacen, ¿no? Desde las redes musicales también, que tenemos uno al año, y que realmente hay muchísima inquietud, ¿no? Musicalmente hablando, pues sí que el Ayuntamiento, tanto desde ahora como años ha, ha apostado mucho por todas las instituciones artísticas de Montilla, ¿no? Sí que en algún momento yo considero, y tratando con alguna gente, coinciden conmigo, ¿no? Que lo que sí que nos limita un poquito, un poco, es que precisamente esa oferta que hay, extraordinaria, musical, tiene nuestro punto fuerte y también es un poco nuestra cruz. Y me explico, hay tal cantidad de oferta y tal cantidad de demanda del público, también de Montilla, que se cubre esa oferta y, claro, a veces no siempre se permite la apertura de otras opciones, de otras opciones que puedan venir de fuera y que también enriquezcan, ¿no? En todos los ámbitos, incluido el Clásico, ¿no? La Orquesta de Córdoba debería venir más a Montilla, por ejemplo. Deberían venir, deberían venir conjuntos de todos los ámbitos, de todas las disciplinas, de todos los estudios musicales, deberían venir más para que los montillanos también tuvieran la opción de conocer y de ampliar sus, bueno, pues su estética, sus gustos musicales, yo creo que sería interesante. También considero que las instituciones pueden apostar, pero también el ayuntamiento o, desgraciadamente, vivimos un momento no solo en Montilla, lo he dicho antes, en Córdoba, con muchísimas ciudades, donde la cultura, con la excusa de esta famosa crisis que hemos tenido, bueno, pues se ha cegado un poco, ¿no? El acceso de la clase media o del pueblo, ¿no? De la clase media, mejor dicho, al arte, ¿no? Con una subida de libros, y eso hace que las producciones sean cada vez más complicadas. Creo que deben hacer una apuesta para jugársela y apostar por producciones que, aunque puedan salir deficitarias, o aunque puedan salir negativos, lo importante no es el dinero, ¿no? sino que el pueblo, o en este caso el pueblo de Montilla o la clase media, tenga acceso a música de acuerdos diferentes. Gracias. 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 Gracias.